En el último episodio, y por fin el final de la serie más estúpida, de Carla Lambeguevos Estrada, Ellas es oídos, historia de una psicópata, vemos a Liliana con Gloria, para platicar, y abrazarse hipócritamente, mientras Gloria, llora, por fin. Mientras recuerda, como Gloria mató a su hija, y se fue a llorar, mientras César le da la orden a Liliana de que tire a la hija de Gloria a un canal de aguas negras. Mientras Liliana se arrodilla para que Gloria la perdone, a que ella acepta, tras 7 minutos de la serie, con dos mujeres llorando una para que Gloria la perdone, y la otra el remordimiento por haber asesinado su hija termina lo ridículo. Gloria invita a Liliana a tragar, junto con su esposo, Liliana le cuenta lo difícil que fue para ella regresar para Argentina, ya que le costó trabajo conseguir chamba, y la psicópata le dice que cuando fue a Perú, una de las hermanas la amenazó, con gritarle todo en la cara, por lo que vivió, y Liliana le propone juntarse el clan Trevi Andrade para hablar estupideces. En la noche, Gloria le muestra la muñeca de trapo que le hizo a su hija con la poca ropa que tenía, entre lágrimas por lo que le hizo a su bebé llora, mientras pasan las fotos de la psicópata con su hija. Al día siguiente, Gloria le muestra a sus hijos la ropa y la muñeca de su hija, y el niño pequeño le dice que porque se fue al cielo, y Gloria la víctima le dice que porque Sergio era un tipo malo, que no dejó que la cuidara, sabiendo bien que Gloria fue la que provocó la muerte de Anadalai. En el concierto de Gloria Suripanta Trevi, Armando está enojado ya que en pleno concierto Gloria se está exhibiéndose mostrando los calzones. Y que dos personas se la están jalando en el concierto con morbosidad, Armando le reclama, que notó que se reían de mí, ella lo ignora y sigue con el espectáculo, terminando el concierto mamando, le reclama a Gloria y sus celos están al aire, que la Suripanta no lo soporta y le dice las cursilerías de que está agotada y lo único que quiere es llegar y que él la abrace, a lo que él la abraza. Armando le habla a la amiga de Gloria, que la Suripanta, se bajó del avión y se dio en toda su madre, que quedó una porquería, van al hospital y ven a Gloria como en su serie todo una porquería. Gloria me tiene una revolcada a Armando pero este se va de borracho con unos amigos, para un lugar donde tenga juegos de azar y mujerzuelas, a lo que al día siguiente, llega borracho mientras Gloria tiene ganas de comer tacos, él se niega a lo que Gloria se va sola, a tragar tacos, con unas actuaciones de mierda, de la chingada Gloria mínimo lárgate al sea, para que tomes clases de actuación porque aparte de traficante de blancas, ni actuar sabes hacerlo. La Suripanta no redacta la vez que secuestraron a su delincuente, pero como me da hueva redactar esa mamada ficticia de la psicópata traumada, les daré el audio de lo que dijo, pero con cambio de voz. Me hubiera continuado en Antibagos, en uno de los días más difíciles y que realmente nos afectó a Armando y a mí, fue el 6 de octubre del 2006, yo tenía dos conciertos que vinieron en San Mariano Caray, las bandas, increíble, este tipo de asuntos, a veces personas muy cercanas, son las que, las que cometen ese tipo de asuntos, la pareja de mi comadre, que era la empresaria que había comprado los shows, esa mujer era la que estaba secuestrando a mi esposo. Al final de la serie, nos muestran a tres de ellas juntas con la psicópata, para hablar lo que estaba al pendiente, y recordando a ellas de niñas el infierno que vivieron, con Sergio Andrade y recordando todo entre lágrimas terminando con la serie. ¡Suscríbete al canal!